a diestra y siniestra contra exgobernadores y este no es el primer señalamiento por irregularidades o presuntas irregularidades contra el fosfo-fosfo, Tito. No, pero además está ligada la denuncia, Vicente, que además esta la pone un particular por un asunto de unos despojos, ¿no? Ahí explican, estaba leyendo esta triangulación de que presentan documentos falsos para acreditar propiedades y luego las llevan a un asunto judicial y se quedan con ellas. Resulta que comparte el mismo domicilio de esa empresa con parte del nombre de Samuel, pues, de su campaña. Entonces, por ahí viene la denuncia. O sea, ni siquiera puede acusar que es alguien del gobierno o algo así con esta clásica acusación que sacan y es la que está ahorita presente porque además no confían en la Fiscalía del Estado para llevarla. Por eso la traen hacia la UIF. El asunto sí está complicado. O sea, no es directamente a Samuel, pero se relaciona con él y ahí es donde se va a poner. Bueno, a mí me preocupa que no vaya a ser que esta relación que por ahí andan teniendo algunas personas cercanas a Morena, con Movimiento Ciudadano, pues también se vayan a colgar y al rato quieran también poner una defensa férrea, como la están haciendo con un senador a favor de Samuel García. Sería lamentable, ¿no? Además, sobre todo para que salvemos a más marlines, porque pues es una especie que por ahí se está investigando, se está en peligro y este señor va y los agarra como si nada. Yo creo que sí hay que ponerle atención cómo se va a intentar defender a Samuel, que seguramente lo va a querer politizar un asunto que es judicial, que ya vemos que es ahorita la moda, ¿no? O sea, cuando un asunto judicial estalla, pues hay que culpar a los políticos, que es lo que están haciendo algunos, Vicente. A ver, chamacones.